Llegar a una 14 edición de un festival ya son unos cuantos años mostrando cine de África, cine africano, cine hecho por africanos, que es algo que es ya no solamente maravilloso, que sería muy fácil decir maravilloso, sino es algo que es enriquecedor. Yo tuve la suerte de ir como jurado, fui una vez como jurado al festival y crecí, crecí como persona, crecí como director y creció mi espíritu, porque una de las cosas interesantes que tienen las películas africanas es que nos muestran otra realidad que nos sirve de espejo, donde nos podemos ver, donde podemos ver emociones, donde podemos ver sentimientos, donde viajamos a otros lugares que a lo mejor no hemos visitado y conocemos otras culturas que probablemente nos queden lejos, pero que se parecen muchísimo a la nuestra, porque al final todas las personas se parecen. Luego tuve la suerte, con la película de La Puerta del No Retorno que hice con mi padre, de inaugurar un año el festival, un momento emocional, indudablemente, un momento tremendo, un momento donde yo como hijo de África, que siempre digo lo mismo, como hijo en este caso de Benin, pues cerré un círculo pudiendo presentar la película de mi padre. Y este año vuelvo a participar, este año vuelvo a participar en una sección, en una sección documental, con mi película Muna, una película que he hecho sobre mujeres etíopes, mujeres fuertes, mujeres que nos muestran realmente la fortaleza de la mujer africana y etíope en este caso. Bueno, mi película será un granito de arena dentro de las muchísimas películas de grandísimos directores que hay ahí, que no hay más que ver el vídeo que ha pasado de algunos de los títulos que va a haber en el festival, que van a ser una pasada. Luego el festival también es música, luego el festival es un encuentro. Yo como afrodescendiente me encanta encontrarme con cineastas africanos. Y a otras personas españolas también les encanta encontrarse, que no son afrodescendientes, también les encanta encontrarse con otros cineastas africanos. Porque hay un puente, el Festival de Tarifa es un puente entre los dos continentes. Un puente donde nos podemos ver reflejados y un puente donde nos damos la mano. Creo que es un festival que se tiene que mantener porque es un bonito puente cultural del arte que hay en el continente africano hacia Europa. Los europeos necesitamos conocer el arte que se hace en África para cambiar nuestra mirada, para cambiar el estereotipo, para admirar también a otros cineastas, que no son los comunes que vemos normalmente en las pantallas, en los cines, en los centros comerciales, pero que tienen la misma fuerza, la misma calidad y las mismas inquietudes. Entonces yo creo que es importante que este festival esté porque comparte las inquietudes que compartimos todas las personas.